Cada noche María Fue a la casa De Pedro Y él toca la guitarra Con el dolor Del flamenco Con el cielo Por techo Con el suelo Por cama Ella entrega Sus sueños Y él entrega Sus ganas Cada noche María Fue a la casa De Pedro Y ella mueve La cintura Con las faldas Del flamenco Ay, si ella me mirara Si ella fuera tan mía Si no corriera en mis venas Esta sangre judía No hay nada No hay nada No hay un Si ella me mirara